Es que no vejina, te lo llevo el leton Es que no vejina, te lo llevo el remained Es que no vejina, te lo llevo el Sky Es que no vejina, te lo llevo el recho Es mi voz de lo que yo, es mi voz de lo que yo. Es mi voz de lo que yo, es mi voz de lo que yo. Es mi voz de lo que yo, es mi voz de lo que yo. Es mi voz de lo que yo, es mi voz de lo que yo. Es mi voz de lo que yo, es mi voz de lo que yo. Es mi voz de lo que yo, es mi voz de lo que yo. Es mi voz de lo que yo, es mi voz de lo que yo. Es mi voz de lo que yo, es mi voz de lo que yo. Es mi voz de lo que yo, es mi voz de lo que yo. Es mi voz de lo que yo, es mi voz de lo que yo. Es mi voz de lo que yo, es mi voz de lo que yo. Es mi voz de lo que yo, es mi voz de lo que yo. Es mi voz de lo que yo, es mi voz de lo que yo.